¿Jussi? ¿Jussi? ¿Hola? ¿Hola? ¿Jussi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres nuestro próximo ponente. Bueno, pues queremos hacer un poco más tipo de entrevista. Así que cuéntanos, Jussi, tú ya has estudiado esta carrera, la de diseño y desarrollo de videojuegos, así que cuéntanos un poco sobre ti. Sí, sí, hombre, obviamente. Y bueno, cuéntanos de qué viene a hablar así, a grandes rasgos. Aquí, delante de todo el mundo, como lamentabilidad do estudiante de videojuegos. Tiene referencia a una cosa importantísima en la sociedad moderna, que es la mentalidad del tiburón. que vamos, ¿qué haríamos todos nosotros sin la mentalidad del tiburón? Entendamente. Pues cuando quieras puedes empezar a dar tu charla y vamos a ver qué tal. Pues nada, comparto la pantalla. Esperemos que se vea bien. Creo que sí. ¿Podéis decir si se ve la presentación, por favor? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mis cosas. Yo me llamo Diego, para bueno, ya me he presentado, así que me va a saltar estas primeras diapositivas porque no tiene mucho sentido. ¿Vale? Entonces, básicamente, os he venido a hablar de la mentalidad de dos estudiantes de videojuegos, que es básicamente una serie de consejos o una serie de cosas de las cuales yo quiero hablar, que es un poco para hacerle a la gente la entrada un poco más fácil a lo que es el mundo del estudiante de videojuegos, de la universidad y demás, porque me consta de primera mano que hay gente que lo pasa muy mal y espero alojar un poquito de luz, donar un poquito de esperanza a esa gente. Entonces, bueno, básicamente, eso, pues yo, ¿por qué deberíais hacerme caso? Bueno, básicamente, no deberíais. Yo vengo a contar mi experiencia, vengo a hablar un poco sobre lo que yo he vivido y las cosas que creo que pueden ayudar, pero nuevamente, luego, si queréis, me podéis hablar por privado, podemos hablar por Discord, podemos hablar en el chat de Twitch, podemos hablar de lo que queráis y rebatidme y llevadme a la contraria de todo lo que consideréis oportuno. Un poquito más allá de eso, un poco mis credenciales y por los cuales me siento legitimado a hablar de según qué cosas, es, bueno, yo estudié en la URJC desde 2019, en una parte, cuando ya estaba estudiando, cuando seguía estudiando todavía y en parte, luego ya, pues ahora, mi actividad profesional es que yo soy desarrollador de UR, hago cosas de, en realidad virtual y trabajo como freelance haciendo proyectos interactivos, pues para otra serie de clientes. Y luego, aparte de eso, pues como comentaba anteriormente, durante mi etapa universitaria, formé parte de la virtual y también formé parte de casi todos, no todos, no hice el triplete, no hice el pleno, de todos los órganos de representación estudiantil, delegación, clases universitarios, consejos de escuela, consejos de departamento y demás, lo cual me permite tener una visión más o menos bastante completa de cómo funciona una universidad por dentro y de qué papel tenemos los estudiantes dentro de esa universidad. ¿No? Entonces, la pregunta del millón, ¿estudio videojuegos o no estudio videojuegos? A ver, yo te voy a decir que sí, no soy nadie para decirte que no sigas tus sueños, pero sí que me gustaría o sí que quiero remarcar una serie de cosas que creo que son bastante importantes y que creo que pueden venir bastante bien para evitarnos algún que otro chasco en algún momento dado, que son, que no todo está en las clases o no todo está en los libros, hay vida más allá del mundo del videojuego, o sea, más allá de la vida de estudiante, más allá de la vida de la universidad. También quiero hablar de que la industria del videojuego es bastante dura, hay momentos muy chungos, como ya han dicho mucha gente que ha estado aquí que sabe mucho más qué tema que yo en este evento maravilloso que es la Game Jam y que hay que ir un poco preparado para que eso va a suceder, porque va a suceder más pronto, más pronto y, bueno, pues ir con la mentalidad de que va a suceder. Que también hacer videojuegos es un proceso en contacto-aprendizaje, cada año cambian los requisitos técnicos, cambian las formas de interacción, hay gente que cambia, salen videojuegos que cambian completamente cómo se han contado historias y cómo se ha jugado y ahí es una cosa a la cual hay que estar al día. Y por último, pero no por ello, menos importante, si tú tienes como sueño hacer videojuegos sole, quiero decirte que estás bastante fastidiable. es muy importante hacer amigas, es muy importante tener gente en la que confiar y es muy importante entender que no estamos, pues eso, yo no estoy solo en este proceso y las personas que me estéis escuchando pues tampoco. Ahora quiero hablar de una cosa más concreta y es cómo se estudian los videojuegos en España. Vale, los videojuegos en España al igual que otras muchas carreras, los videojuegos empezaron a generar mucho dinero, más que el cine y la música juntos y la gente quería ver parte de esos ingresos, las universidades que al final son empresas aunque quieran vendernos como que no lo son, querían parte del pastel. Y básicamente hay muchas formas de estudiar videojuegos en España de las cuales yo recomiendo unas más que otras en base a mi experiencia como son la educación arreglada, se autodidacta, estudiar una FP, ya sea un ciclo de grado medio o ciclo de grado superior, estudiar una universidad pública que junto con la FP serían aquellas más o menos que están subvencionadas por el Estado y por lo tanto luego hablaremos un poco de las diferencias y luego por último la universidad privada. Alguno aquí se podrá estar preguntando ¿cuál es la diferencia entre educación no arreglada y la universidad privada? Luego hablaremos un poco más de ellos en concreto pero las universidades están sujetas a una serie de controles de calidad y a una serie de procesos burocráticos en los cuales hay ciertos centros y ciertos tipos de educación no arreglada los cuales no están anexos a ello por lo tanto pueden hacer un poco lo que les apetezca. ¿A qué me refiero? Si a ti te sale un anuncio en YouTube de un señor que te dice que te va a enseñar a hacer videojuegos de 0 a 100 en 8 semanas desconfía porque probablemente te esté intentando tancar el dinero. Hacer videojuegos es un proceso muy complejo es muy complicado tiene muchas pequeñas cosas que hay que ir aprendiendo muchas veces con el tiempo de a base de pegarse cabezazos contra la pared y si una persona te dice que tiene el secreto para convertirte en un desarrollador de videojuegos espectacular probablemente te esté intentando engañar. ¿Vale? Entonces con la educación no arreglada hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces también aunque sean cursos serios impartidos por profesionales como la Copa de Mopino que también los hay su veracidad está ligada a la velocidad de esa persona que te ha transmitido los conocimientos o a esa escuela o a ese centro educativo. No hay una entidad reguladora que avale la calidad de esa educación como sí que pasa con la educación pública o como sí que pasa con la educación privada. Luego está la educación autodidacta que es válida es un proceso completamente válido yo hay gran parte de mi formación que le he realizado de forma autodidacta pero sí que es un proceso muy complicado en el cual tienes que lidiar con muchos problemas por mantener la motivación ser constante ponerte distintos retos hacer cosas que no has hecho nunca y también una cosa muy importante que es saber dónde mirar y dónde no mirar. Hay recursos fantásticos en internet gratuitos por Twitter por Instagram por sitios aparte de YouTube Twitch este tipo de cosas en lo cual yo os recomiendo encaricidamente que si os gusta el Game Dev hay canales en español maravillosos que hacen cosas absolutamente locas y las cuales se puede aprender un montón tanto en inglés como en otros idiomas tanto en español como en otros idiomas pero somos de españita hay que hacer viva no entonces yo recomiendo que si queréis hacer cosas autodidactas se pueda aprender un montón de cosas de internet pero yo recomiendo que tengáis mucho cuidado y que cojáis las cosas con pinzas porque hay gente que hace auténticas chapuzas al igual que hay gente que hace cosas maravillosas hay gente que hace auténticas chapuzas y eso se tiene que tener en cuenta ¿vale? FP creo que no hay explicación formación profesional muy orientada a la práctica muy orientada a aprender a hacer cosas y sacarlas adelante es una alternativa bastante barata según teniendo en cuenta según que centros lo den por lo tanto yo que sé si tenéis una economía un poco fastidiada pues que sepáis que es una opción y que se pueden aprender cosas de educación y profesores magníficos la universidad pública que no voy a entrar mucho ahora porque es lo que yo he estudiado es lo que yo conozco entonces luego vamos a hablar de esto bastante en profundidad y por último la universidad privada la universidad privada tiene problemas y y salvedades no me quiero meter mucho aquí porque no es mi terreno no yo no estudié en una universidad privada porque soy una persona bastante pobre y no no tengo dinero para estudiar una privada entonces no la conozco pero básicamente tiene las ventajas un poco de la pública de que estar regulada por un organismo regulador de que tiene contactos en la industria y que bueno en líneas generales por el dinero que cuesta pues también tiene unas instalaciones y tal muy guays y profesores muy chulos así que si lo podéis permitir pues es una buena opción pero como estamos hablando hablemos de la universidad entre comillas la pública que es lo que yo conozco hablemos de la universidad vale ¿qué es la universidad? la universidad es un ente es una sociedad es una cosa aparte tú llegas a la universidad con tus 18 años en líneas generales hay gente que entra más joven hay gente que entra más mayor tú estás a la universidad con 18 años y diciendo uy ¿qué es esto? aquí hay mucha gente en clase aquí los profesores no saben mi nombre no me conoce nadie esto es muy complicado ¿qué está sucediendo? bueno la universidad está regida por un plan que se llama el plan Bolonia es un plan a nivel europeo que lo que dice básicamente es que los profesores te van a impartir una parte de la clase de forma presencial y la otra parte de la clase te la vas a tener que hacer tú mediante trabajo y mediante trabajo personal la teoría lo que nos dice es que los profesores te tendrían que dar las bases para que luego tú puedas trabajar por tu cuenta vayas aumentando los conocimientos que a ti más te interesen puedas tener un intercambio con el profesor de información en el cual tú le preguntas una duda te contesta ¿a qué suena muy guay? bueno pues por desgracia en la realidad no siempre es así hay profesores maravillosos que trabajan muchísimo con los alumnos y que a mí me han enseñado cosas magníficas y de las cuales yo tengo un profundo cariño pero por desgracia hay otros de los cuales no les tengo para nada un aprecio y me gustaría no haberme los encontrado en mi vida para gustos culos evidentemente esto es solo mi opinión pero sí que es cierto que el plan Bolonia por desgracia es un caldo de cultivo perfecto para que gente a la cual no le gusta su trabajo pueda tener las cosas para no hacerlo llegar a clase cortarte una masterclass como quien da un discurso de dos horas irse y contestarte tarde a los correos si tienes alguna duda que yo creo que eso es una cosa que hemos experimentado todos por desgracia todos y todas y todes hemos experimentado alguna vez eso en nuestra vida y es una es una mierda pero bueno como otra parte del plan Bolonia también tenemos la realización de actividades extraescolares ¿esto qué quiere decir? las actividades extraescolares lo que nos quieren decir es que dentro del plan Bolonia hay una serie de créditos que nosotros tenemos que cubrir asistiendo o realizando actividades como puedes asistir a seminarios como puedes hacer actividades deportivas como puedes ser ser delegado por decirlo de alguna forma trabajar bueno no trabajar la palabra no es trabajar pero hacer uso de la vida universitaria vivir la vida universitaria vivir la experiencia URJC o la universidad que sea y pues trabajar en pues estar ahí metido y que esos se reconocen como una serie de créditos ¿vale? el crédito para el que no lo sepa o el que no lo tenga claro es 25 horas del tiempo real es un crédito básicamente entonces las universidades que están en el plan Bolonia es decir todas las de Europa o casi todas las de Europa tienen como esa unidad común de medida que te dice pues que va la movida y por último bueno no por último por dejar de uy si fuera por último luego tenemos los deberes del cole ¿a qué me refiero con los deberes del cole? estas prácticas que la universidad que la universidad te obliga a realizar estos trabajos individuales exposiciones prácticas trabajos el TCG este tipo de cosas que básicamente lo que te dice es la universidad cómo deberías cómo deberías hacer tu trabajo y cómo y cómo deberías presentarlo orientado únicamente y exclusivamente a cubrir las competencias que tiene la asignatura esto a veces es producto de disputa porque sinceramente hacer trabajos muchas veces es un coñazo no te interesa la asignatura no quieres estás cansado lo tienes que hacer por las tienes que hacer horas intempestivas porque los profesores te los mandan sin ningún tipo de de cuidado ni de respeto ni de tener en cuenta la carga de trabajo y la carga lectiva que eso supone pero sí que es cierto que es súper importante para aprender si te consigues organizar y tienes un poco de suerte que no te pongan muchos trabajos a la vez desde mi punto de vista es una forma maravillosa de aprender mucho mejor que los exámenes que ahora hablaremos de ellos porque te permite trabajar a tu cuenta a tu cuenta te permite darle una personalidad te permite llegar hasta cierto punto y hasta otro cierto punto y desde mi punto de vista si los trabajos se gestionaran bien sería la mejor forma de evaluar y la mejor forma de hacer las cosas por desgracia pues no siempre es así se mandan trabajos con problemas enunciados que están mal planteados trabajos que no tienen absolutamente nada que ver con las competencias de la asignatura ni con la carrera en sí misma y bueno a veces es un poco un desastre pero ojalá se pudiera trabajar yo una cosa que recomiendo es entender los trabajos como si fueran pequeños videojuegos o pequeñas cosas que tú el día de mañana vas a poder que vas a poder reutilizar para tu portfolio para bueno luego hablaremos de ello también pero entender que es un trámite pero también entender que es una cosa de la cual tú tienes que sacar un valor y que a ti también te va a venir bien en un futuro punto importante y que quiero hablar de ello un 5 en la universidad son 6 creypes yo conozco a gente que tiene 10 en asignaturas y 3 en otras que tiene una media de sobresaliente o de matrícula de honor y se va con 4 para junio y permíteme deciros que eso es una puta gilipollez no vale de nada que vosotros durmáis 3 horas con el único objetivo de tener un 10 en una asignatura porque lo más probable es que no pase lo más probable es que tú te has esforzado un montón has estudiado un huevo has hecho unos trabajos magníficos has hecho investigación has hecho más cosas de las que deberían pero luego llegas a un examen lees mal una pregunta porque estás nervioso y de repente la lías y te vas al pozo y en vez de tener un 10 tienes un 6 y todo ese trabajo se va por el retrete ojo no estoy diciendo que no os esforcéis en sacar adelante vuestros trabajos y en sacar la mejor nota posible pero lo que quiero decir es que no os que no os obsesionéis con tener un 10 o tener un 9 porque ahí entra el profesor ahí entra que el profesor te quiera poner el 10 porque hay profesores que no quieren que poner un 10 hay profesores que dicen que poner un 10 o que no poner ningún 10 o que tiene una tasa de suspensos muy alta es ser un buen profesor porque eres un profesor exigente y nada más lejos de la realidad yo los mejores profesores que he tenido a lo largo de mi vida son aquellos que son exigentes pero que también te reconocen cuando tú has hecho un buen trabajo y no tienen ningún tipo de miedo a ponerte un 10 yo tuve una profesora de francés en el instituto que me dijo Diego te mereces un 10 pero te pongo un 9 para que te sigas esforzando yo lo que tenía ganas era de asesinar a esa persona porque yo quería mi 10 me lo había ganado había trabajado un montón y en la universidad eso se eleva a la inésima potencia porque no hay ningún tipo de relación personal entre profesores y alumnos los profesores ven a los alumnos como un número muchas veces por desgracia porque también tienen muchos alumnos y lo más importante en la universidad es ir sacando las asignaturas sacar la universidad año por año para que luego en tu búsqueda de trabajo no te afecte muy negativamente y muy importante aprender o sea que tengas un 6 un 7 un 5 en una asignatura no representa lo que tú puedes haber aprendido tú te puedes haber memorizado un libro de texto haberlo embutido en la tráquea y luego vomitarlo en el examen tener un 8 y que cuando salga del examen se te olvida absolutamente todo lo que has dicho lo que has aprendido y eso absolutamente no vale nada porque el día el día del mañana no te va a valer absolutamente nada si veis cosas que están mal en la universidad quejaos decidlo hablar con los profesores hablar con los delegados hablar con los directores de departamento decidlo pero decidlo con pero a partir de la base de que cambiar las cosas en la universidad pública es muy complicado porque hay muchísima burocracia cualquier cambio de una asignatura o de una carrera tiene que estar validado por un organismo que se llama la ANECA que es el organismo de control de calidad y ese proceso tarda años una vez iniciado aunque todo el mundo tenga muchísimas ganas de hacer y todo el mundo haga las cosas súper bien en sus parcelas el proceso burocrático puede durar tranquilamente dos años es decir si vosotros mañana os quejáis de una asignatura hasta 2023 ese error no estará subsonado es decir quejaos de los errores pero pensando en las generaciones que van a venir pensando en que los chicos las chicas y los chiques que lleguen dentro de 12 años ojalá de 10 de 2 años serán los que se aprovecharán de las mejoras que gracias a vuestro esfuerzo haberlo vosotros pasado mal por desgracia se beneficiarán de ello ¿vale? Siguiente punto no todo es malo la metáfora de las fuertes una persona de la cual yo tengo un cierto cariño me dijo cuando yo entré a la universidad que la universidad es buena porque te enseña las puertas que algún día irás abriendo yo cuando entré a la universidad no tenía ni puta idea de cómo se desarrollaba un videojuego los había jugado había algunos que me encantaban que me gustaban mucho pero yo no tenía ni puta idea de cómo funcionaba la industria ni de cómo se desarrollaba yo no tenía ni idea de nada y gracias a entrar a la universidad a la carrera de diseño y desarrollo de videojuegos que es una cosa todo lo general que tú quieras eres aprendiz de todo y maestro de nada pero sí que es cierto que gracias a eso entendí que a mí qué era lo que me molaba qué era lo que no me molaba qué era lo que se me daba bien y qué era lo que no se me daba bien y gracias a eso luego me puedo ir especializando es importante especializarse luego hablaremos de ello luego le pondremos matices a esta formación pero es importante especializarse los hombres de orquesta son muy complicados y aunque seas un hombre o una mujer orquesta o un chique orquesta es muy complicado porque el día de mañana vas a necesitar ayuda con algo vas a necesitar a alguien que te lleve a las redes sociales vas a necesitar a alguien que te lleve a la contabilidad vas a necesitar a alguien que te haga el sonido vas a necesitar que alguien te haga cualquier cosa entonces es importante conocer un poco todo para poder hablar mejor en el equipo para poder llevar un desarrollo de una forma más eficiente pero también es muy importante acabar especializándose en algo y a mí por lo menos eso a mí la universidad me ayudó mucho para conocer un poco todas las distintas etapas y saber pues esta me gusta y esta no punto polémico igual cuando acabe ahora se corta mi interrupción y aparezco asesinado y nunca se vuelve a saber nada más de mí los profesores también pueden ser vuestras amigas ¿a qué me refiero? hay profesores que son asco de personas y que yo me alegra de si les pudiera borrar de mi memoria pero también hay profesores a los cuales yo tengo un profundo cariño que me ha ayudado un montón en mi TCG Juanjo se me está escuchando desde aquí un beso y de verdad hay profesores que son gente maravillosa que se esfuerzan un montón con sus alumnos que tienen en cuenta sus situaciones personales y que los tratan como lo que somos que somos personas no existe una relación jerárquica o no debería los profesores no están aquí nosotros aquí estamos a la par y hay profesores que de verdad que eso lo mantiene a rajatable que se preocupan un montón de que sus clases sean entretenidas y útiles y estudian investigan un huevo para mantener a sus clases actualizadas entonces yo lo que os recomiendo es que si algún día encontráis un profesor bueno por favor le valoreis como lo que es porque es una gema muy preciosa y por desgracia esperemos que cada día menos muy rara y ahora los dos puntos más importantes los cuales vamos a hablar a lo largo de toda esta charla que es las prácticas y el futuro ¿a qué me refiero? la universidad es un proyecto o sea es un camino no es un fin sacarte una carrera universitaria si luego no la utilizas para nada vale bastante poco y para ello los estudiantes las dos las dos vías que tenemos para orientarnos a nuestro futuro son las prácticas y son cómo prepararnos para el momento que llegue en el cual acaba la carrera entonces las prácticas que son básicamente tú en tu etapa universitaria de forma obligatoria vas a tener que hacer unas prácticas en una empresa vas a tener que hacer trabajar un número de serie de horas es muy importante elegir bien esta empresa en la cual vamos a trabajar ¿por qué es muy importante elegir bien esta empresa? porque por desgracia hay empresas como Mauricio de la empresa de Game Kitchen que he estado hablando aquí antes gente como Valeria Castro que también estaba aquí haciendo una ponencia gente como Adi Ferri que está poniendo una demo también en este evento que tienen mucho cuidado y que tratan a la gente que tienen prácticas con muchísimo cuidado con muchísimo respeto y su tarea principal es que esa gente que tiene unos conocimientos determinados hacer que aprendan y que mejoren como desarrolladores y que cada día sean mejores desarrolladores de lo que fueron el día anterior pero hay gente que no hay empresas que su objetivo es tengo 10 becarios les pago una mierda directamente ni les pago y me hacen el trabajo de 3 seniors no de forma despectiva sino simplemente porque tienes menos conocimientos y vas a hacer tu trabajo peor porque todavía estás aprendiendo no tiene nada de malo todos vamos a pasar por ello en algún momento y seguiremos pasando por ello algún día nos tocará hacer algo de lo cual no tenemos ni idea y nos tocará pegarnos y nos tocará hacer las cosas mal si os pasa eso en algún momento de vuestras vidas si podéis iros de ahí denunciando es denunciable hablar luego hablaremos con ello pero hablad con sindicatos hablad con con asociaciones de trabajadores y denunciarlo porque es una es una práctica laboral absolutamente deleznable y que ojalá toda la gente que se diga a hacer eso acaba en la cárcel otra cosa también muy importante es las prácticas existen remuneradas y sin remunerar si podéis buscar las remuneradas las hay sí que es cierto que en el ámbito de los videojuegos hay pocas porque los estudios también están en una situación bastante precaria pero a verlas hay si podéis encontrarlas buscarlas porque vale si no pagan mucho 200-300 euros pero por lo menos se reconoce vuestro trabajo como lo que es una fuerza de bien productivo en el cual el capital se aprovecha de ella y luego por último por último el futuro lo que he dicho la universidad es un camino no es el fin el objetivo del mañana es trabajar ya sea por cuenta propia por cuenta ajena haciendo videojuegos que entiendo que es para lo que casi todos estamos aquí vale entonces es muy importante eso pensar en el futuro y es justamente lo que vamos a hablar a continuación ¿qué hago con mi vida? vale supongamos que has pasado a la universidad o que estás en ello estás en tercero estás en cuarto y quieres empezar o incluso en segundo o en primero y quieres empezar a orientar un poco lo que puedes hacer con tu vida y quieres un poco orientarlo a las distintas salidas profesionales o a las distintas oportunidades que tienes al acabar la universidad ¿cuáles son las cuatro principales vías que yo entiendo que yo conozco para cuando tú acabes la universidad cómo seguir desempeñando tu trabajo diario o tu actividad laboral trabajar de jueguitos para otros trabajar en cosas relacionadas o parecidas al desarrollo de videojuegos trabajar de jueguitos para mí para mí mismo y luego seguir estudiando ahora vamos a verlo más en detalle pero bueno ¿a qué me refiero? trabajar en empresas triple A o estudios que te contraten porque eres el mejor y te lo mereces trabajar relacionados como puede ser desarrollo web consultorías desarrollar cosas interactivas para otras personas y demás que luego lo veremos en profundidad trabajar haciendo jueguitos para ti mismo como puede ser por ejemplo trabajar pues siendo autónome o teniendo una propia empresa que cuidado luego hablaremos de ello y luego finalmente seguir estudiando tú cuando acabas la carrera puedes meterte a un curso privado ya hemos hablado antes de ello mucho cuidado con meterse cursos en cursos privados por ejemplo quiero hacer un diseño de concept art o sea quiero hacer un master de ilustración para que me enseñe a ser un concept art de puta madre hay cursos muy buenos pero también hay cursos que son una mierda y por lo importante tener mucho cuidado y valorar con mucho celo desde qué nivel se empieza porque muchos de esos cursos empiezan desde cero y llegan hasta donde llega la clase es decir si tú tienes un buen nivel hablo por ejemplo de dibujo o de modelado 3D o de yo que sé de lo que sea tened mucho cuidado porque a lo mejor os metéis en un curso que empieza desde cero y literalmente estáis perdiendo el tiempo y estáis perdiendo el dinero entre los primeros meses es complicado sinceramente yo os diría que lo miraseis con muchísimo cuidado y que tengáis mucho cuidado porque igual no son baratos e igual cuando os metéis a lo mejor una clase no como por ejemplo lo que estaba diciendo antes el ponente de antes que a lo mejor si conseguís un workshop o un mentoring en concreto que se adecue a vuestro nivel pues eso perfecto porque os va a tener una persona que va a estar dedicada a vosotros pero en el caso contrario puede ser que perdáis un poco el tiempo así que yo con eso lo miraría con cuidado pero es una opción y luego también tenéis la opción de hacer máster y doctorado para empezar a trabajar en la universidad pública por ejemplo la Universidad de Juan Carlos que tiene grado de videojuegos desde hace 6 años creo si no recuerdo mal desde 2014 está muy caliente de profesores especiales en la industria entonces hacéis máster hacéis doctorado que os llevará si sois más o menos constantes y si tenéis un poco de suerte os llevará 2-3 años bueno 3 años luego podéis empezar a trabajar en la industria del videojuego y podéis empezar a hacer investigación así que si alguien interesa la docencia pues que sepáis eso terminéis la carrera 3 añitos más y a currar con un poquito de suerte ¿vale? y luego vamos a empezar a trabajar un poco más en detalle cada una de las cosas trabajar de jueguitos para otros cosas buenas ¿vale? ¿qué tenemos que hacer para entrar a trabajar jueguitos para otros y qué cosas buenas tienen? cosas buenas si es una buena empresa que haga juegos guays que a vosotros son molen yo que sé en Riot no hay muchos problemas de acoso laboral y de racismo y cosas así en Riot yo lo siento mucho pero no es un buen sitio para trabajar Blizzard tampoco en general las triple SAS no son buenos sitios para trabajar sí vale hay gente que es maravillosa hay ambientes de trabajo que son súper guays pero también es cierto que hay muchísimas movitas en casi todas ellas de problemas de cranks problemas de acoso laboral problemas de xenofobia racismo homofobia todas esas cosas malas así que tened mucho cuidado por Dios porque luego se pasa muy mal y como te caes de tendencias económicas es una situación muy jodida de sobrellevar pero bueno cosas buenas estabilidad económica no tienes por qué preocuparte la vida trabajas tus ocho horitas o tus siete horitas y luego te vas a tu casa bien de puta madre ¿qué tenemos que hacer? tener un buen porfolio teniendo en cuenta hacia dónde estás aplicando ¿a qué me refiero con esto? antes el ponente de antes que lo siento no me acuerdo de su nombre perdonadme hablaba de orientar tu porfolio para tener cosas en tu porfolio que le interesan a la empresa a la cual estás aplicando sí pero también yo recomiendo tener en cuenta el tamaño de dicha empresa ¿a qué me refiero? si te vais a trabajar en una triple A y queréis entrar como yo que sé como programador de tools luego vosotros lo que vais a tener que demostrar es oye mira yo hago unas cosas en inspector de Unity que te cagas he hecho unos algoritmos procedurales de creación de mapas que flipas pero si estáis intentando apuntar a una empresa un poquito más pequeña probablemente os toque hacer muchas cosas dentro de vuestro ámbito o sea no te estoy diciendo que si eres programador te toca empezar a hacer sprites pero igual sí que no puedes hacer solo programador de tools también tienes que hacer programador web o tienes que hacer algún tipo de gestión de base de datos entonces es importante que si apuntáis a una empresa un poquito más pequeña pues eso tengáis un poquito un porfolio más completo y decir oye mira yo soy programador pero soy un programador un poquito más abierto entiendo cómo funciona el pipeline de arte por lo tanto podría ayudarles a montar sprites asignar texturas cosas de ese palo entonces es importante también que si estáis apuntando a una escena o a una empresa un poquito más pequeña tengáis una cierta capacidad multitarea que pueda aportar valor a esa empresa no estoy diciendo que trabajéis por dos pero simplemente que podáis completar un poco una serie de cadencias que a lo mejor pueden tener es muy importante en los porfolios tener cosas más allá de los trabajos de clase Mauricio de Game Kitchen hablaba de ello esta mañana y yo estoy muy de acuerdo con él él sabe mucho más que del tema pero yo lo quiero recalcar por si en caso no lo habéis oído es una charla fantástica se la podéis ver en resumido os la recomiendo un montón básicamente hablaba de que los trabajos de clase no son suficientes para tener el porfolio y hay mucha gente que cae para mí no es un error pero creo que se puede mejorar con un cierto matiz en hacer game jams y poner muchos juegos de game jam en tu porfolio las game jams son una cosa maravillosa son una cosa súper divertida a mí me parece una cosa magnífica hay gente que dice que potencian el crunch y cosas de ese palo yo no estoy de acuerdo creo que es un entretenimiento creo que es un juego y que es bastante sano hacerlas de vez en cuando yo lo recomiendo un montón pero sí que es cierto que tener solo juegos de game jams en un porfolio no es del todo recomendable ¿por qué? porque tener un proyecto comercial que tú has hecho desde el diseño desde que lo has lanzado que lo has iterado que has pulido su diseño que has quitado bugs que has preparado cosas de monetización de marketing y demás te están enseñando una serie de cosas que una game jam por el propio concepto de la game jam de ser un proceso rápido de dos días corriendo en el cual tienes que tener un loop jugable lo más rápido posible y si hay bugs no pasa nada si hay cosas que no terminan de funcionar todo no pasa nada sí que es cierto que hay cosas que se aprenden mucho al hacer desarrollos completos y es una cosa que recomiendo un montón de nuevo las game jams son muy guays son muy útiles pero no os centréis únicamente en tener muchos juegos de game jam también dedicaos un tiempo un par de mesecitos a hacer un juego pequeño pulidlo sacarlo que no genere beneficios pero que por lo menos lo tengáis listo que hayáis iterado el diseño que habéis tocado cositas que habéis hecho bugs que hagáis playtesting o sea que hagáis como todo el proceso de un juego entero aunque sea en pequeñito porque os va a enseñar muchas cosas siguiente punto aprended a trabajar en equipo coño aquí voy yo conozco a gente que son absolutos dioses en sus respectivas áreas programadores increíbles artistas que flipas pero están muy metidos en su propia burbuja no se comunican con el resto de miembros del equipo no hablan de sus no de sus problemas pero no saben decir si están mal o bien o sea un trabajo de equipo tiene que ser un trabajo en el cual hay una serie de elementos individuales pero por encima está el equipo el trabajo del equipo es muy importante y es una cosa que no se enseña pero que es muy importante aprender a hacerlo aprender a comunicar aprender a decir si estás bien o si estás mal de estado anímico que parece una bobada pero es muy importante estar bien de estado anímico para trabajar con tus compañeros tener más o menos los mismos objetivos las mismas implicaciones poner los objetivos hacer dinámicas o sea que aparte de ser un equipo si vais a ser un equipo que va a estar trabajando durante mucho tiempo también ser colegas salir juntos tomaros una cerveza pillaos pedos juntos hablar del humano y de lo divino o sea tenéis una dinámica guay porque en el desarrollo de un videojuego vais a tener momentos muy chungos y es muy importante saber comunicarte con la gente y saber gestionarlo eso se puede aplicar tanto para trabajo para otros como para trabajo para uno mismo si vas a trabajar con uno mismo entiendo que vas a intentar trabajar con gente que te caiga bien pero si vas a trabajar con gente que no conoces es muy importante mantener la distancia y saber ser profesional y saber hablar de tus problemas y de comunicar tus situaciones a lo más rápido que se pueda y escuchar a los demás intentar hacerle también un poquito la vida más fácil a los demás si tú tienes que perder 10 minutos pero así al artista le vas a ahorrar 2 horas yo te recomiendo que lo hagas informarse de la empresa era un poco lo que estamos hablando antes hay empresas que son auténticos pozos de inmundicia y de gente que quiere aprovecharse de los sueños de los estudiantes y de gente junior informaos por suerte en España tenemos bastante costumbre de hablar de lo que nos pasa en nuestro trabajo y de comunicarlo hay por ahí un excel que se hizo famoso hace bastantes meses que ponía la gente los salarios y un poco las experiencias laborales que habían tenido yo os recomiendo que si podéis os informéis de ese tipo de cosas porque de verdad estar en un ambiente laboral malo es muy complicado también importante los videojuegos son un trabajo o sea quiero decir están unidos a legalidad están unidos a seguridad social están unidos a los sindicatos generales que hay en España como UGT y Comisiones Obreras y están unidos a los convenios colectivos muchas empresas pagan menos fiándose o confiándose de que la gente no sabe a cuánto le tienen que pagar y para eso está el BOE está el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid está el Boletín Oficial de la Comunidad donde estéis las empresas de videojuegos no os pueden pagar lo que les haga los cojones porque están unidos a legalidad y esos boletines son oficiales acostumbrados a que si vais a encontrar un trabajo y vosotros leéis un contrato y pone salario según convenio pues informaos del grupo laboral en el que estáis y de cuánto os conviene por convenio tales como vacaciones pagadas días retribuidos días que podéis coger por motivos personales y tal porque las empresas no van a mirar por vuestros derechos tenéis que mirar vosotros y yo recomiendo que os afiliéis a sindicatos sí que es cierto que no hay sindicatos propios de videojuegos lo cual es un fallo pero si el día de mañana os intentan hacer el lío con una responsabilidad civil o con problemas de riesgos laborales los sindicatos están ahí para eso y importante seguir intentándolo la búsqueda de trabajo es muy complicada la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo yo he mandado cientos de ofertas de trabajo para que me contesten a 3 o a 10 o a 15 es muy duro se hace muy complicado te entra el síndrome del impostor te empiezan a preguntar si lo estás haciendo tú mal no no lo estás haciendo tú mal las empresas en este país y en otros tienen la bandita costumbre algunas de ellas no todas eso es cierto de no contestar los cosas de la gente que busca para la oferta de trabajo reciben cientos de ofertas de trabajo y contestan a las que los cojan y poco más así que no os preocupéis seguid intentándolo es muy duro tomaos unos días para descansar y seguid yo os recomiendo que todos los días intentéis mandar unas cuantas ofertas de trabajo 3, 4 no os obsesionéis no os pongáis a mandar 40 ofertas un día y luego dejadlo una semana porque os vais a quemar y quemarse no es bueno pero eso seguid intentándolo y que no estéis que no estéis soles de verdad que nos pasa a mí me ha pasado y a mucha otra gente que conozco también y es muy complicado pero de verdad al final se acaba consiguiendo trabajar relacionados otro punto polémico de esta charla y por la cual igual me matan trabajar de desarrollador web no es tan malo ¿a qué me refiero? sí vale todos queremos trabajar de videojuegos todo el mundo queremos hacer videojuegos queremos soñar queremos cumplir nuestro sueño hacer nuestro videojuego soñado pero para eso necesitamos principalmente cuatro cosas suerte conocimientos técnicos compañeros con los que hacer el trabajo y dinero el dinero no da felicidad pero no tenerlo te hace tremendamente infeliz y trabajar de web trabajar en una consultoría aparte de pagar tus facturas cosa que a mí ya me parece bastante importante también te puede ayudar a aprender cosas a diferenciar las cosas malas de las cosas buenas si pasas un momento malo en una empresa y luego entras en otra donde se te valora mucho más como trabajador vas a aprender que se mola mucho te van a enseñar a trabajar en equipo puedes aprender cómo funcionan dinámicas de trabajo puedes aprender a hacer cosas por ejemplo trabajas en web y tienes que montar un cliente servidor que hagan request HTTP y luego tú eso el día de mañana lo puedes utilizar para tu propio juego por ejemplo aunque parezca que no de todo lo malo se puede aprender al igual que de la carrera a lo mejor hay cosas que aprendes que tú digas tío yo pa qué cojones quiero saber cómo funciona una GPU por dentro pues dentro de un año si tienes que hacer optimización de de shaders en Unity pues que sepáis que Unity funciona con tiene una parte que es GPU Optimization que funciona con llamadas BTC de shaders BTC de fragmentos hacerle caso a Marcos que sabe mucho me explico ¿vale? otra forma que tenéis también de trabajar es hacer interactivos para otros trabajar en empresas que se dedican a cosas de Serious Games cosas de realidad virtual para clientes como por ejemplo es mi caso también se puede aprender mucho no son videojuegos pues en el sentido creativo de contar historias de hacer a la gente sentir cosas y tal pero también se aprenden muchas cosas y sobre todo los conocimientos técnicos pues están ahí y aprendes y coges experiencia y aprendes truquitos está muy guay y luego otras salidas también por ejemplo que puedes tener pues es un poco lo que ya hemos estado hablando de todo este tipo de otras salidas que están un poco relacionadas o no relacionadas pero siempre no paga de ahí la esperanza y si no estáis a gustos donde estáis pues seguid mirando ofertas si lo queréis como bueno tengo este trabajo durante unos cuantos meses pero luego quiero otro para trabajar pues en otros sitios más mejores y luego pues si no siempre podéis compaginar ese trabajo de 8 horas con hacer vuestro juego por vuestra cuenta yo lo recomiendo porque eso pues hace falta una base económica hace falta un dinero vivimos en una sociedad capitalista es lo que hay y es importante y se puede hacer yo lo hago yo tengo 3 trabajos y no estoy tan mal creo espero no lo sé habría que preguntarle a mi pareja y a ver qué opina pero bueno se puede hacer no hagáis lo que yo por favor no es multiplay pero sí que es cierto que se puede hacer o sea se puede hacer se puede compaginar podéis hacer un proyecto pequeño y mientras trabajáis de otra cosa ¿vale? al trabajar haciendo juguetos para mí aquí es donde más me voy a extender aquí estoy hablando únicamente de mi experiencia de lo que yo he vivido y los consejos que yo os puedo dar por favor hay muchas de las charlas que se han dado en este evento en esta game y en las anteriores van a dar consejos mucho más interesantes de los cuales yo no puedo ni rascar la superficie así que os recomiendo que las veáis pero creo que puedo dar algún punto de vista importante y distinto ¿vale? punto número uno importante conseguís ayuda legal y contable es muy importante ya tengáis que hacer contratos ya tengáis que dar de alta como autónomos o como empresa desde el momento en que empecéis a hacer actividad económica vais a tener que estar regidos a la actividad ya sea declarar impuestos a las trimestrales lo que sea vais a tener que hacerlo y es un rollo la verdad es una mierda pero lo tenéis que hacer entonces os aconsejo que busquéis una gestoría que no saquen los hígados y que en cuanto antes podáis estar si bien es cierto que a lo mejor no habiendo contratado sus servicios pero estar en comunicación con ellos para que os ayude cuando vayáis a hacer un juego tened muy claro cuál es el scope de ese juego que no sea un juego muy grande lo decía Valeria en su charla de ayer si hacéis un juego calcular que vais a dar el doble o el triple de tiempo en hacerlo que sea un juego muy pequeño conocéis qué podéis hacer y qué no podéis hacer cuánto tiempo vais a tardar porque es muy importante y eso viene a colación del siguiente punto haced cuentas aunque parezca que no seis equipos seis personas en un equipo de desarrollo son muchísimas personas si os ponéis a hacer cuentas si a seis personas tenéis que pagar un salario de mil euros al mes más lo que os cuesta por impuesto lo que tenéis que pagar la seguridad social y demás estáis pagando más de cien mil euros al año en salarios y eso es dinero que estoy convencido que mucha de la gente que me está escuchando no tiene entonces es muy importante hacer cuentas saber cuánto tiempo os va a llevar cuánto dinero vais a gastar a qué dinero a qué juego a qué si es un juego de ámbito comercial a qué dinero vais a sacar ese juego cuántas ventas tenéis que tener hay gráficas por ahí que te explican cómo funciona la venta de un videojuego de que el 70 o el 80% de las ventas se van a realizar durante los primeros días mirad cursos o escuchad a la gente hablar de cómo funciona el marketing o las ventas en plataformas de distribución como Steam o como Itch o aprended lo que es el ASO aprended lo que es el SEO todo ese tipo de cosas son muy importantes para cuando vosotros vayáis a publicar vuestro juego lo podáis hacer bien ¿vale? siguiente punto importante también no hagáis castillos en el aire por amor de Dios por favor no hagáis castillos en el aire y le he dado dos veces al botón si queréis conoced vuestras fortalezas y sobre todo vuestras prioridades a qué me refiero no hagáis cuentas rollo voy a pedir una subvención a la Dev o a la Evi me van a dar 3000 euros con esos 3000 euros voy a presentarle mi juego a un inversor de riesgo que me va a dar 60.000 no hagáis eso porque estáis jugando con un dinero que no tenéis y que eso seguramente os salga mal porque las cosas salen mal o sea en el desarrollo de videojuegos uno de los factores que es muy importante es la suerte ¿vale? y tenéis que tener un buen producto evidentemente pero también hay que saber cuándo lanzarlo en qué momento lanzarlo y tener un un trabajo previo de pues de de marketing y tenerlo todo listo y preparado para su momento y de nuevo conoced vuestras fortalezas y vuestras debilidades si tenéis un tío que hace pixel art de puta madre no le pongáis a hacer 3D porque lo único que vais a hacer es que esa persona se frustre tener un resultado peor y que al final las cosas no se hagan adelante sabéis lo que podéis hacer si hay un tío al que le gustan si vuestro game designer por ejemplo le flipan los juegos de manejar información en un espacio cerrado no le pongáis a hacer roguelites o Metroidvanias porque igual se muere conoced vuestras fortalezas y vuestras debilidades y haced vuestros proyectos ad hoc a esas debilidades y esas fuerzas por favor como los videojuegos los tenéis que hacer en equipo cuidad las amistades los proyectos van y vienen las amistades no tanto es muy complicado porque cuando haces proyectos que te ilusionan un montón y que son proyectos muy personales a los cuales estás dedicando un montón de tiempo y de esfuerzo es muy complicado no enfadarte y no frustrarte y no pasar momentos chungos que quieras pagar con la gente pero por favor respirad dos veces y tened cuidado con lo que le vais a decir a la gente yo he tenido ganas de asesinar a compañeros míos de trabajo y por suerte no lo he hecho y a día de hoy lo agradezco porque siguen siendo mis amigos y les quiero un montón y no sé si caería sin ellos así que por favor cuidad y en relación con este último punto descansad por amor de Dios no trabajéis 20 horas no durmáis 4 horas ya lo he dicho antes cuando estaba hablando en la universidad no trabajéis 4 horas no durmáis 4 horas descansad tenéis un horario tomamos días de descanso salid ahí fuera hacer planes que solusionen quedad con vuestras parejas con vuestros amigues quedad con comprados un perro o no comprados no adoptad no compréis perros adoptad descansad sacad la vista porque hay veces que un problema parece enorme que no sabéis cómo solucionarlo y al día siguiente lo coges fresco después de dormir 8 horas y dices joder pues soy una gilipollez que soy tonto soy bobo no sé programar no sé dibujar que soy tonto pues de verdad aprovechadlo y descansad otro punto importante pretextead vuestros juegos vosotros podéis tener en vuestra cabeza esta va a ser la mejor idea del mundo y que luego la hagáis y sea una mierda porque vuestra cabeza es una espectacular pero en la realidad no tiene por qué serlo y eso lo que pueden decir son los jugadores probadlos hacedlo con gente con vuestros amigos que os digan que os cuenten qué ven cómo se sienten si entienden la interfaz si entienden el mapa si se han sentido perdidos si saben qué significan los iconos todo ese tipo de cosas que lo van a poder decir son los jugadores porque vosotros vais a estar tan metidos en vuestro desarrollo que no os vais a dar cuenta de cómo va la movida entonces de verdad de este edad y cuando sacáis un problema de diseño escuchad el problema de diseño o el problema que se encuentran los jugadores pero la solución que os dé no tiene por qué ser buena porque si intentáis cambiar vuestro juego para que sea guay para todo el mundo probablemente lo que sigáis sea perder la identidad y tener un producto que no os define a vosotros que con el cual tampoco estéis orgullosos y que al final no sea lo que vosotros estáis buscando entonces escuchad sus problemas pero plantea vuestra propia solución tened una reunión con vuestros compañeros de trabajo y decir vale ¿cómo solucionamos este problema? yo que sé te dicen es que este salto se mueve raro yo creo que si tuviera un dash sería mucho mejor y tú a lo mejor no quieres meter un dash en tu juego porque te rompe el diseño de niveles y te rompe la progresión pero a lo mejor te has leído el hilo de los tips del desarrollador de celeste y te dices ah pues si hacemos píxeles muertos o hacemos el color de un poco más grande las cajas de colisión igual lo arreglamos que esos errores y esos productos del playsteo también os provoquen soluciones creativas que podáis aportar a vuestros proyectos y que podáis hacer cosas distintas y novedosas a partir de ahí otro punto importante el tiempo es igual a dinero ¿a qué me refiero con esto? yo esto me di cuenta en un proyecto que nosotros teníamos que uno de nuestros programadores se tiró como 40 o 50 o 60 horas una barbaridad así haciendo un plugin para importar animaciones de Blender a Unity era más complicado que todo esto pero bueno el ejemplo es válido entonces ¿qué pasó? que al hacer el recuento de cuántas horas nos habíamos tirado haciendo eso nos dimos cuenta de que 60 horas son muchas horas y si eso lo pasáramos a dinero es muchísimo dinero entonces a lo que voy es hay paquetes de assets en la Unity Store gratuitos de pago que cuestan no hay menos hay plugins hay cosas que os van a hacer la vida muchísimo más sencilla y que no vais a ser peores desarrolladores por utilizarlos si tenéis la oportunidad de utilizar DoTwin para hacer las animaciones de vuestros juegos en Unity usadlo que para eso está bueno además DoTwin es muchísimo más accesible que otros plugins pero por favor utilizadlo no son superiores desarrolladores por ello no tenéis que hacerlo todos vosotros desde vuestro principio cosa importante si os utilizáis atribuir las licencias ya tenéis que atribuir mira que Ricky más de puta madre he hecho y luego sea un Ricky descargado por ahí que ha hecho un pobre chaval en un vídeo de YouTube por favor seamos coherentes también ¿vale? este punto importante con lo que estamos hablando y con una cosa que comentaremos después las comunidades de desarrolladores las comunidades de desarrolladores son super importantes os van a dar apoyo os van a dar soluciones a problemas que queráis que no tenéis solución vais a aprender un montón de ellos así que por favor formad parte de comunidades de desarrolladores hablad con la gente salid de vuestra cueva de vez en cuando y mirad al sol y decís ¡ay qué bonito es el mundo! por favor es super importante de verdad aquí en este mismo evento se han presentado sitios como por ejemplo La Madriguera por ejemplo donde aparte de hacer una representación LGTBI muy guay da muchísimo apoyo moral y técnico y de tal así que de verdad buscad comunidades cread vuestras propias hablad con vuestros compañeros de clase yo que sé haced piña que es importante para el día de futuro nunca sabes con quién vas a trabajar más tarde o más pronto o con quién te vas a ir a tomar unas cañas y en relación con este punto creo que es muy importante también bajar las expectativas y bajar los ejemplos tenía una diapositiva que al final borré porque no quería que me quedara la charla muy depresiva que hablaba sobre nosotros tenemos como ejemplos como referentes juegos como Hollow Knight Star The Wallet Nuclear Throne Insight pero igual si bajamos un poco para abajo veremos juegos en cercanía como por ejemplo las demos magníficas que hay en este evento a las cuales si jugáis podéis participar en un maravilloso sorteo por favor jugad con las demos y hablad con los desarrolladores son gente majísima no tienen ningún tipo de problema en que nos contéis vuestras historias y hablad con ellos y por favor haced intercambio de información que se puede aprender mucho de jugar las demos y igual hablando con esa gente pues os dan cosas os dan claves que a lo mejor vosotros no erais conscientes de que os van a dar y de que os van a arreglar muchísimo a la vida así que de verdad bajad un poquito las expectativas fijaos en lo que tenéis alrededor y fijaos y con quien podéis hablar y con quien podéis tener contactos que Lara hizo una charla maravillosa de esto recomendadísima y último consejo y más importante por favor no os hipotequéis vuestras casas no perdáis dinero a vuestros padres a vuestros amigos a la tía que venda la casa del pueblo oye tía tú tenías un SEAT Ibiza que podías vender no lo hagáis por favor puede pasar o sea hay gente que se ha gastado cientos de miles de euros en juegos y luego han ganado y luego han vendido 400 copias no juguéis con dinero que no tenéis si vais a hacer un juego hacedlo con los recursos que tengáis a vuestro alcance y ya vendrán tiempos mejores y podéis hacer juegos más grandes y vuestros juegos soñados y tal pero sinceramente no busquéis dinero hasta debajo de las piedras para hacer ese MMO que va a revolucionar el mundo porque probablemente y lo siento mucho si lo tengo que decir yo bueno no lo voy a decir yo porque lo he dicho ya antes mucha gente pero probablemente os deis la leche y no mola así que por favor no os hipotequéis ni vuestro dinero ni vuestro futuro ni vuestro nada y último punto y no por ello menos importante que por eso tengo una diapositiva separada por favor cuidad siempre vuestra salud mental y vuestra salud física el mundo de videojuegos es un mundo muy complicado el mundo es un sitio muy complicado y por favor tened mucho cuidado con los estreses las ansiedades los trastornos alimenticios las depresiones y todo ese tipo de cosas porque son cosas muy complicadas que luego cuesta un montón quitárselas de en medio así que por favor si tenéis que hablar con alguien hablad hablad con vuestros amigos cuidad vuestras amistades descansad que os dé el aire haced ejercicio ahora con el tiempo de pandemia es muy complicado pero intentad comer bien y por favor de verdad no merece nada la pena que hipotequéis vuestra salud y vuestro estado de bienestar por un trabajo o por unos estudios o por lo que sea así que nada con esto he acabado muchas gracias por vuestra atención bebed agua y usad las mascarillas que a ver si acaba la puta pandemia de una vez así que nada muchas gracias si tenéis alguna pregunta yo encantadísimo y nada espero que os haya hecho amena que me he tirado aquí 47 minutos hablando yo solo perfecto muchísimas gracias a ti Jussi por dar la charla vamos a ver si hay alguna pregunta espérate que no estoy oyendo ¿se me escucha ahora? si ya se te escucha vale que eso que muchísimas gracias por la de la charla que nos ha abierto los ojos mucho que estamos ahora mismo en la carrera así que vamos a ver si hay alguna pregunta a ver que si no yo me voy a ir a mi casa o sea te quiero decir yo tampoco pasa nada deberías de estar ya en casa a ver estoy en mi casa ciertamente así que nada si os haría alguna pregunta a lo que sea y si no pues me liberáis tengo una pequeña pregunta de viva voz es la primera vez que intervengo como equipo de streaming muchas gracias por la ponencia nos has llegado un pequeño apuro y eres un gran amigo eso es lo primero y es de todo muchas gracias hombre que bonito las palabras bonitas pero tengo tengo más bien que una pregunta me gustaría que dices un consejo sobre todo a la gente o que acaba de entrar en la carrera o que está en años tempranos de la carrera ya por desgracia ya por desgracia muchos no nos podemos considerar de esos años tempranos aunque nos guste pensarlo y es aparte de qué hacer a la hora de salir cómo sobrevivir teniendo en cuenta todas las cosas que nos has dicho la carrera es algo muy duro y si puedes dar un poco de visibilidad a eso a decir qué ir haciendo para poder tener en cuenta todas las cosas que has dicho o ir preparando un portfolio o ir haciendo pequeños proyectitos algún consejo que nos puedas dar creo que te has contado se ha caído me he caído no no, ya he vuelto hola hola que bueno respondiendo a la pregunta que ha hecho que ha hecho Sair a ver es muy duro vale o sea yo sé de primera mano que una parte de las charlas que se ha habido en este evento han sido un poco negativas en ese aspecto y sé que es complicado pero no quiero que llevéis una nota negativa de ello lo que quiero decir es que creo que durante mucho tiempo se ha hecho una idealización del mundo del videojuego del desarrollo del videojuego que creo que hay que ir rompiendo poco a poco vale entonces no es tanto un fatalismo sino simple que pues eso que es un trabajo como cualquier otro y un trabajo como cualquier otro pues hay momentos malos hay momentos buenos hay momentos de mucha felicidad pero que seáis un poco conscientes de eso de que los momentos malos pues llegarán como llegan en todo en la vida y que eso y que estéis preparados ¿cómo preparados para el futuro y cómo hacer que la hostia sea un poco más aguantarla un poco mejor? pues lo que hemos estado hablando yo y otra gente que sabe muchísimo más que yo de este tema preparad porfolios ir pensando en qué queréis ir dedicando trabajad por vuestra cuenta o sea lo que os dan en las carreras os sirve de base y hay ciertamente hay cosas que se dan en la carrera que en otros sitios es muy complicado de entender o que se nos sinteticen tanto pero entender que es una base que con eso no vais a llegar a seguramente no vais a llegar muy lejos que tenéis que trabajar por vuestra cuenta hay tutoriales de todo lo que os podéis imaginar hay recursos de todo en internet así que echarle un ojo descargar libros ir a la biblioteca hablar con desarrolladores formar parte de directos de Twitch de YouTube y cosas así que hacen este tipo de cosas que de verdad os puedan servir para ello y simplemente si algún día tenéis un momento grado pues hablad en el caso de que seáis parte de la virtual pues hablad con otros miembros contadle vuestras cosas si tenéis pues eso amigos del sector hablad con ellos que seguramente hayan pasado lo mismo que vosotros os podrán ayudar eso es lo que he dicho antes sitios como la madriguera en el propio Discord de demos que se está creando ahora mismo y que podéis utilizar y que recomiendo para aprovechar utilizadlo ahora que es el último día y así podéis jugar a las demos fantásticas que hay y de verdad y compartid lo que penséis porque no estáis soles y de verdad que es que todo tiene solución al fin y al cabo o sea es duro es complicado se pasan momentos malos se tardará más o menos pero al final todo se puede todo se puede gestionar no quiero contar pero he visto un par de preguntas en el chat de Twitch porque soy un usuario asido de este tipo de cosas y también has que aprovechar para contestar ¿vale? Carrizosa dice ha hecho una pregunta relacionada con los sindicatos ¿vale? a lo que me refiero es que hay unos sindicatos que se están comunes a todos los trabajadores sea del del gremio que sea como por ejemplo son comisiones obreras o UGT que lo que te pueden ayudar sobre todo es a que no te estafen en los contratos ¿vale? sí que es cierto que a lo mejor cosas como el CRANTS o cosas como como pues ciertos tipos de explotación laboral muy propias del sector del videojuego o de este sector de nuevas tecnologías no están tan reguladas pero por ejemplo si tú no has firmado un contrato en tu vida y estás afiliado a UGT que cuesta 40 pagos al trimestre o algo así además tampoco es dinero y tú puedes llamar a UGT y decir oye mira tal me han pasado este contrato y no entiendo esto y esto explícamelo y así lo que te puedes ahorrar son un montón de cosas que el día de mañana te pueden te pueden hacer pues bastante daño y pasarlo bastante mal otra cosa bastante importante si al final si se ha trabajado en una empresa simplemente por seguridad no porque yo sea un desconfiado todas las notificaciones que os hagan oye tienes que venir este día a trabajar de forma extraordinaria porque tal las nóminas todo ese tipo de cosas guardarlas porque nunca sabes cuando te van a hacer falta crearos una carpeta en vuestro ordenador donde meted las cosas importantes rollo eso las nóminas las pagas extras los contratos correos un poco extraño que mande vuestro jefe cosas de ese palo ¿vale? porque el día de mañana a lo mejor os puede hacer falta luego más preguntas la gente se está animando están haciendo preguntillas IDJF0S dice que has hablado un poco de la transición entre trabajar en web y móvil a videojuegos ¿cómo es posible? pero claro que terminas que es posible pero claro una vez terminas la carrera de diseño y desarrollo si vienes directamente desde el sector web ves muy complicado dar el salto al videojuego sin pasar por ahí no a ver hay una cosa muy importante que hay que entender muchas veces cuando tú presentas a una aplicación a una aplicación porque sé muchísimos idiomas y el castellano no es uno de ellos cuando tú presentas una oferta de trabajo te dicen tienes que tener no sé cuántos años de experiencia tienes que tener no sé cuántos proyectos terminados y tal vale sí eso es importante y sobre todo en empresas grandes pero sí que es cierto que los conocimientos técnicos que tú puedas conseguir en una empresa trabajando de lo que sea luego los puedes utilizar tú para tus propios proyectos personales y ya gracias a eso empezar a poder empezar a trabajar en la industria ¿vale? evidentemente si tú cuando acabas la carrera consigues trabajo en un estudio indie de Valencia pues está de puta madre y gracias a eso ya te puedes empezar a labrar un futuro y ya puedes empezar a hacer cosas pero a lo que voy es la posible o supuesta estabilidad económica y los posibles conocimientos y el tiempo para poder dedicarte tú propiamente a tu desarrollo tanto personal como técnico muchas veces eso te lo da tener un trabajo estable aunque no está relacionado con lo que tú has estudiado o con lo que quieres hacer en un futuro puedes estar dos, tres años trabajando en desarrollador web y en ese proceso pues ir aprendiendo Unity hacer tus primeros proyectos publicaros en Itchio y ya gracias a eso poder entrar a empresas indies empresas triple A es más complicado porque ahí sí que tienes que entrar por un puesto de junior porque en el momento que ya apuntes a puestos mid, senior o lead te van a pedir haber trabajado en otros triple A y ahí es donde ya la cosa se vuelve un poco más prohibitiva y luego Wiko también pregunta que además es moderador un grande de España dice has hablado sobre plugins para ahorrar trabajo podrías decir lugares donde podemos encontrar plugins de este tipo a ver si tenéis alguna pregunta en concreto de un plugin en concreto hacedmela ahora o me la podéis hacer por Twitter arroba yushimito por favor sair, Alberto, Rafa o alguien ponerlo en el chat de Twitch para que lo tengan no porque me está haciendo autopromo sino para si me quieren preguntar algo os puedo decir os puedo orientar un pelín pero básicamente ese tipo de plugins si vosotros los buscáis por la Unity Store o por Unreal Marketplace o cosas de ese palo os puede venir súper guay si trabajáis con programas externos a los motores de videojuegos yo que sé Blender, Maya programas de sonido como Reaper o cosas así también hay gente que se dedica a hacer vídeos en YouTube que tienen sus propios plugins o su propia combinación de ellos que lo pueden recomendar hay muchísimo material gratuito y a lo mejor un plugin no os vale para todo pero puede venir muy guay por ejemplo un plugin que yo voy a recomendar a todo el mundo que lo quiera utilizar bueno son dos que se utilizan para Unity que es para una de las cosas más horribles que tiene Unity para hacer que son las interfaces se llama DOOZYUI D-O-O-Z-Y-U-I y es un plugin maravilloso o sea la de las interfaces se convierte en un paseo y tienes un juego finalizado en un día o sea es maravilloso de verdad si vais a hacer proyectos en Unity con carga de interfaz y demás utiliza DOOZYUI por favor porque es que las interfaces son absoluto horror y luego hay plugins mucho más variados que si tenéis alguna duda preguntadme porque igual os lo puedo lo voy a ayudar si vale DOOZYUI es de pago pero cuesta 60 euros y es maravilloso y una última pregunta bueno estoy haciendo el trabajo de los presentadores pero Alberto que no te importe no te raya no te raya y luego una última pregunta también de IDGAFOS dice una última pregunta ¿crees que la edad es importante de cada entrada en el sector imagino que no es lo mismo tener cero experiencia con 22 años que con 35 sobre todo de cara a las empresas a ver es complicado por suerte o por desgracia es un sector bastante joven es un sector donde la edad media igual está en o sea la edad máxima que no la edad media igual está en 50 años o sea es un sector bastante joven y quiero pensar que todo el mundo se acuerda cuando yo fuera un joven y tal respecto a la experiencia además a ver evidentemente si tienes 35 años y cero de experiencia en la industria pues al igual que en cualquier trabajo lo puedes tener un poco más complicado pero no creo que sea imposible si tú tienes un buen porfolio aunque no tengas experiencia como está en la industria si tú has trabajado toda tu vida de reponer el mercado pero sabes hacer unos juegos móvil de puta madre yo creo que lo puedes que seguramente puedas encontrar trabajo sin ningún tipo de problema respecto a lo del tema de los estudios universitarios sí que es un poco más complicado porque a ver no quiero juzgar a nadie y no quiero decir nada porque igual me meto en camisa de once balas la gente pasa por cosas muy complicadas y la carrera y la universidad es una etapa muy dura pero la verdad es que de cara a una empresa tener tu carrera acabada en ocho años en vez de en cuatro evidentemente queda peor no porque se desafíe tu validad personal sino porque a las empresas se le suscitan muchas preguntas relacionadas de todas formas ya dijo Valeria ayer y yo lo suscribo el título es como una confirmación o como es como una carta de presentación por decirlo de alguna forma pero realmente lo que cuenta es tu porfolio si tú tienes un buen porfolio y debes hacer cosas espectaculares era un poco lo que hablaba antes de que no es tan importante la nota que tengas y los exámenes sino lo que realmente sepas hacer si tú sabes hacer las cosas bien y lo puedes demostrar ya sea una prueba técnica con tu porfolio no tengas miedo de entrar a una empresa y hablando un poco de eso que no lo comentas en la charla porque se me ha olvidado cuando veáis una oferta de trabajo si la cualificación que se os pide es un poco superior a la que vosotros tenéis o te piden tres años de experiencia y tú tienes uno echarle igual porque muchas veces bueno muchas veces en el 90% de los casos las empresas valoran más que un tío tenga ganas quiera meterse quiera meterse en el fago quiera aprender quiera trastear y sea una persona humilde antes que sea un súper programador de la hostia pero que sea completamente inaguantable así que si vosotros tenéis ganas no mintáis en las entrevistas no os creáis mejor de los que sois si no intentáis vender cosas que no sabéis hacer pero de verdad no os tengáis miedo de apuntar un pelín más alto porque nunca se sabe lo que puede llegar a suceder ¿vale? evidentemente si tenéis un año de experiencia no apuntáis a un trabajo senior más que nada por las responsabilidades que vais a tener pero yo que sé pues eso a lo mejor si lleváis dos años de la industria pues a lo mejor ya podéis empezar a apuntar a trabajadores mid por ejemplo y lo mismo si tienes cero de experiencia apunta a trabajos mid y junior porque igual suena la flauta si tenéis un buen portfolio y de nuevo o sea lo importante de todo esto es aprended a hacer cosas o sea ya tenéis una parte del camino hecho Jussi se ha caído antes unos segundos no sé si se está es unos segundos si no se te ha escuchado lo último que ha dicho ah bueno lo que estaba diciendo lo que estaba hablando un poco antes de los porfolios que si vosotros lo más importante es que vosotros podéis demostrar cómo hacer las cosas si vosotros podéis demostrar que sabéis hacer juegos en móvil espectaculares tenerlos en la Apple Store en la Play Store tenerlos en nicho tenerlos en un sitio donde la gente que pueda contratar los pueda ver y que diga vale este tío no tiene experiencia pero sabe hacer cosas increíbles y eso es realmente lo que cuento porque la experiencia al final lo que te dice es si ese tío sabe hacer lo que dice que sabe hacer si sabe trabajar en equipo pero si pues esas competencias las adquirís por vuestra cuenta y las podéis demostrar ya tenéis el camino hecho porque al final las empresas lo que quieren son trabajadores eficientes y que entren en el engranaje productivo de la empresa sin tener muchas complicaciones perfecto Jussi pues muchísimas gracias ya vamos cortito de tiempo y poco más que de verdad muchísimas gracias por la charla ha estado muy interesante y vale sobre todo para nosotros para los que estamos aquí en la carrera ¿no? así que nada los que ya me conocéis pues me podéis preguntar cosas y los que no pues hayáis dejado mis redes bueno mi red y cualquier cosa pues por ahí me podéis preguntar que yo como soy una persona muy aburrida os contestaré seguro así que nada muchas gracias a vosotros por haber invitado y nada pues nos vemos por los interneses venga nos vemos Jussi adiós adiós Jussi 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 Jussi